Sobre tus hombros descansa un manto rojo, tu sienes reposa y hará color de oro. Guardas con fe celosa las llaves de su trono, de la iglesia eres la roja, nuestro santo patrón. Sobre tus hombros descansa un manto rojo, tu sienes reposa y hará color de oro. Guardas con fe celosa las llaves de su trono, de la iglesia eres la roja, nuestro santo patrón. Y hoy mi pueblo se viste con luces de colores, para ti venerarte por tus grandes favores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!